Este domingo 8 de diciembre llega el gran momento definitivo y el epicentro de la cultura se hace gigante para recibir a los clasificados de la gran final del programa que cautivó corazones. En una producción majestuosa, acompañados por el prestigioso Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas de Venezuela, seis ángeles de la música llanera y un jurado de primera que definirá quiénes serán los ganadores absolutos. En un evento lleno de sueños para compartir en familia. Talento de corazón. Gran final con la animación de Carolina Ziegler, Pancho Ávila y Abelardo Coirán en una transmisión conjunta de Corazón de Anero, TVS, BTV, TV Fan, Vive TV y Colombia. Este domingo a las 8 de la noche. Ama y siente. Corazón de Anero.